Yucatán podría sancionar hasta con 60 años de cárcel contra quienes cometan feminicidios en la entidad, luego de aprobarse en Comisión de Justicia y Seguridad Pública esta iniciativa. En entrevista, el presidente de la Junta Directiva y Coordinación Política del Congreso Local, Felipe Cervera, recordó que esta iniciativa es parte del sentir de la sociedad yucateca ante quienes realicen esos delitos a mujeres, jóvenes y niñas. El incremento en penas no necesariamente disminuye la comisión de delitos, pero sí envía un mensaje claro de cuál es la postura de la sociedad. Lo que le estamos diciendo a quienes cometen estos ilícitos o pretenden cometerlos es que la sociedad yucateca no está de acuerdo con ellos, que la sociedad yucateca está dispuesta a sancionarlos. Cervera Hernández calificó este trabajo legislativo como un ladrillo más en el muro que servirá para proteger y mantener a salvo la integridad de las mujeres yucatecas y reducir el índice de violencia de género, así como los delitos sexuales en la entidad. Yucatán es uno de los estados que presenta mayor índice de prevalencia en cuanto a abuso sexual contra menores, en cuanto a abusos contra mujeres. Yo creo que es un ladrillo más de ese muro que tenemos que ponerle a esta sociedad para proteger a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Se trascendió que con esta iniciativa Yucatán será un ejemplo a nivel nacional, sentando como un presidente importante, escuchando las voces y las posturas de la sociedad yucateca. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbertshire.